No le teme a un fraude y solo quiere que se garantice la transparencia. Fueron las palabras del candidato presidencial del partido revolucionario moderno, Luis Abinader, sobre el conteo de los votos. Nosotros no tenemos ningún temor a fraude porque queremos garantizar la transparencia. Abinader insistió que ha solicitado el conteo manual y electrónico porque la Junta ha implementado un sistema nuevo para el escaneo de las actas y quiere la transparencia en las elecciones del 15 de mayo. Hemos pedido el escrutinio electrónico y manual, ambos, ambos lo hemos pedido, porque es un sistema nuevo y lo que queremos es garantizar la transparencia. Aseguró que el desarrollo turístico de Pedernales lo va a impulsar en su gobierno. Luis hizo un recorrido con los candidatos de su partido por las principales calles de Pedernales. Desde Pedernales, Junior Félix, NCDN.